Informativo Regional, Ejército al Día Ayer sobre las 7 y 30 de la mañana, unos delincuentes, unos bandidos en moto Llegaron armados con armas, con pistolas, 12 delincuentes en motos Reunieron a la misión médica, les dijeron que ellos no tenían permiso Que tenían que pagar para estar en la zona Les quitaron los celulares, les quitaron las llaves de los carros Se llevaron las tres camionetas Y les dijeron que eso era, que esa retención, o ese secuestro mejor Porque eso se llama secuestro, tenían dos días para pagar el rescate Cerca de las 8 y media, 9 de la mañana, nos informaron Encontraron la forma de cómo comunicarse con nosotros La gente de la misión médica Sobre las 5 y cuarto de la tarde, llega un MI procedente de San José del Guaviare Saca a las personas y las lleva a San José del Guaviare Gracias a Dios están todos sanos y salvos Hoy confiamos más que nunca en las autoridades Porque de manera oportuna, de manera rápida, acudieron a salvarnos La fuerte ofensiva contra los grupos armados organizados y delincuenciales En el Meta han logrado grandes resultados que permiten mayor tranquilidad para la comunidad Un trabajo en equipo con las fuerzas militares y de policía Que será la punta de lanza en la contundencia operacional En los últimos días del año no hemos bajado la guardia contra las amenazas Esta semana fue posible la captura de tres sujetos Entre ellos Alia Rivera Que es cabecilla urbano del grupo armado organizado Clan del Golfo Y es responsable de muchas actividades ilícitas en el departamento de El Meta Específicamente en Villavicencio y en Puerto López Además del reclutamiento ilegal de jóvenes y actividades del narcotráfico A este resultado también le sumamos la captura de 15 personas Quienes al parecer estarían al servicio de grupos delincuenciales organizados Los Puntilleros Donde se incautó material de guerra Dos de estos capturados al parecer estarían involucrados en el homicidio de un líder social En el municipio de Lejanías Esta semana también fue capturada Alias Carolina Este sujeto también al parecer era cabecilla de las redes de apoyo a la estructura residual de la Comisión 16 Y se dedicaba a recibir dineros producto de extorsiones a campesinos y a comerciantes En la vereda Las Dunas en el municipio de San José del Guaviare El Ejército Nacional a través del Batallón de Infantería número 19 Junto con antinarcóticos de la Policía Nacional Hallaron y destruyeron de manera controlada Un laboratorio al servicio del narcotráfico Que producía al mes más de una tonelada y media de clorhidrato de cocaína Se halló y destruyó de manera controlada un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína El cual producía al mes alrededor de una tonelada y media de este estupefaciente Con lo que generaban recursos ilícitos por un valor aproximado de 5 mil millones de pesos Esta misma cantidad puesta en el exterior tendría un valor superior En el interior del laboratorio encontraron de igual forma abundantes insumos líquidos, sólidos y maquinarias Que tendrían un costo de 7 mil millones de pesos Las cuales eran usadas para la producción del clorhidrato de cocaína Una delegación del Estado Mayor del Ejército visitó la Cuarta División Buscando llevar la alegría de la Navidad a los soldados En medio del arduo trabajo que realizan en varias zonas del país Estamos contando con aproximadamente mil hombres A los cuales vamos a visitar y darles un mensaje Por parte de nuestro Comandante del Ejército y nuestro segundo Comandante del Ejército La moral que vamos a llevarles es prácticamente nuestra ancheta navideña Y un saludo especial por parte de nuestro Comandante del Ejército Decirle cuán valiosos son ellos Tanto para el Comando del Ejército como para todo el pueblo colombiano Unas bendiciones infinitas le manda nuestro Comandante del Ejército a usted Le hace entrega a esta ancheta y le desea una feliz Navidad En el Guaviare, la paz con legalidad sigue uniendo la institucionalidad Para garantizar el desarrollo de las regiones Y promover las oportunidades en un territorio que busca su progreso Una muy buena jornada Una jornada en la cual el gobernador ha suscrito su política de implementación Eso quiere decir que en compañía, en soporte, en apoyo a la política de paz con legalidad Desde el presidente Iván Duque, vamos a tener una departamental Eso quiere decir el trabajo articulado para todos los frentes En materia de víctimas, en materia de reincorporación, en materia de sustitución voluntaria de cultivos Muy fuerte en los planos de desarrollo con enfoque territorial Y todos los componentes de desarrollo rural integral Permite que más de 50 entidades del orden nacional Las secretarías del departamento Las agencias del gobierno La cooperación internacional Y el sector privado Sigamos construyendo sobre lo construido El alcalde del municipio de San José del Guaviare, Ramón Guevara Invita a la comunidad en general a denunciar casos de extorsión o secuestro En el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio Del gaula militar Ariari Cordial saludo comunidad de San José del Guaviare Soy Ramón Guevara Gómez, alcalde de San José del Guaviare Y quiero invitarlos a que se vinculen hoy Se articulen a la campaña de prevención Contra el flagelo de la extorsión y el secuestro Para que llamen a la línea 147 Y allí podamos tener importantes recompensas Y acabar de una vez con este flagelo Que en estas épocas de Navidad Llega de repente Unidos podemos vencer este flagelo Gracias por acompañarnos en nuestro informativo regional Recuerde seguirnos en redes sociales A través de Twitter como Arroba Ejército Raya Al Piso Dib 4 Y nuestra página web www.cuartadivision.mil.co Desde ya una feliz Navidad para todos ustedes Ejército Nacional Patria Honor Lealtad